Todos los detalles de la boda de la materialista. El momento de máxima emoción de la ceremonia para Eury Matos fue ver a la mujer de su vida acercársele ataviada con un vestido blanco espectacular. Les costó trabajo coordinar la boda con tanto trabajo, pues en realidad no vi nada. Fue una sorpresa ver todo. Nosotros comenzamos la boda con una wedding planner y hubo cambios porque sentíamos que no teníamos boda y no había nada. Hicieron un bellísimo trabajo. Siempre quise que mi boda pareciera un jardín de la realeza. Era mi sueño desde niña casarme como una princesa. Con la bendición de Dios, así lo logramos. Para la noche tuve cinco vestidos. Nosotros lo hicimos todos juntos. Vivimos cada proceso de la preparación. Los invitados de mis compañeros de la Casa de los Famosos fueron Dania, José, Raúl y Alán. Estuvo el alfa de los talentos dominicanos. Estuvieron nerviosos antes de todo, pues no, estuvimos muy emocionados. Ya tienen una nueva casa, pues compramos una nueva casa hace un año. Tenemos casa aquí en Dominicana y en Miami, pero falta tiempo para decorar y ponerle lo que uno necesita que ha sido complicado con el trabajo.